Tengo a la superactriz Alejandra Borrero. ¿Qué les parece? ¡Qué el ojo! ¡Ay, Dios! Aleja, por Dominicana te quieren. Sabías, ¿verdad? Ay, si no te puedes imaginar. Yo anoche tuve doble función. Estoy muerta. Y dije, bueno, no, me tengo que levantar. Tengo que cumplirles. ¡Qué hermosa! Te vimos, te vimos en el teatro virtual con mi familia acá. De la psicóloga y del psicólogo. ¿Cómo es que se llama? ¿La obra? Se me olvidó el nombre. ¿Qué tú haces con el francés? Es que cada semana estrenó una nueva. Así que no te puedes imaginar. No, es que yo sí. Tú no paras. Anoche me estaba casando y también hice el call center, que es otra escena. Otra obra de las que tenías. ¿Y me estabas hablando de cuál? De la que son dos psicólogos, tú y el actor francés. Estuvo muy divertido. Ay, no, pero tú no te imaginas cuando nosotros estábamos secos de la risa aquí en la casa. Tienes esa obra visual espectacular, Aleja. Mira, Aleja, estoy muy honrada de que me sacaras este tiempo. En Dominicana te recuerdan, con mucho cariño, por la novela de Café con Aroma de Mujer. Esa fue la primera telenovela que llegó a República Dominicana, de Colombia. Si mi memoria no me paro. Y esa fue la primera. Y eso fue la sensación, porque fue en el canal nacional, en la corporación estatal, justamente en la corporación donde nosotros nos reproducimos, que es la corporación estatal. Y esa telenovela, Café con Aroma de Mujer, fue una sensación, una cosa loca. Yo no sé si tú llegaste ahí, yo no recuerdo. El protagonista sí fue a la isla, pero tú no. ¿Tú puedes creer que nunca nadie nos invitó? Nunca nadie nos entregó las invitaciones que nos hicieron de todos los países. En ese momento, digamos que la política del canal era justamente como que no sé. Y nunca nadie nos contó de Cuba. También mucha gente me cuenta, pero la hemos invitado muchas veces. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí, pero yo creo que si tú hubieses ido a República Dominicana, hubieses sentido ese amor que tiene ese pueblo por ti como actriz, por Margarita Rocío Francisco también, que es otra súper actriz. Es que ustedes rompieron todo. Es decir, ustedes mataron la liga, como decimos en Dominicana. Qué lindo, qué lindo. Y cómo me gustaría, bueno, he estado en República Dominicana paseando alguna vez. Me imagino. Pero he tenido el privilegio, por ejemplo, de estar en Marruecos y que la gente se tire al piso y digan, ¡Lucía! ¡Lucía! Y yo, ¡Lucía! Estaban hablando. Y eso era 15 de años después de hacer café, por supuesto, yo ya no me acordaba. Tú no te puedes imaginar cuando me llevaron al televisor y me pararon en enfrente de una pantalla donde hablaba en árabe. Y todos esos hombres estaban enloquecidos por nosotras. Qué divertido. Qué bonito, qué bonito escuchar esas historias. Tú tienes muchas, Aleja. Es decir, tú eres una de esas actrices bendecidas, para decir esa palabra que está tan de moda, ¿no? Pero al mismo tiempo eres una consentida de Colombia. Eres una actriz consentida de Colombia y del mundo. Creo que no puedes quejarte ahí. ¿O qué piensas tú? Pues realmente yo he tenido, he hecho todos los escándalos que he podido. ¿Te has saboteado tú misma? Pero por supuesto, como todos los seres humanos, ¿qué tú crees? Pero al final me he dado cuenta que la gente me quiere mucho, que la gente realmente... ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que yo soy una persona vulnerable y soy vulnerable ante el público. Yo no soy la super heroína, ¿no? La diva. No tengo nada de eso. Entonces, estoy cercana a la gente y la gente siente lo que yo siento, por lo menos. Sí, eso es verdad. Muchas, muchas, muchas novelas, muchas series. Por ejemplo, yo las he visto casi todas, Aleja, porque soy tu fan. No te lo voy a negar. Pero la que más me ha gustado de toda, bueno, acá fue con aroma de mujer porque ahí te conocí, ¿no? Yo estaba en la isla en ese momento y ver esa mujer con esa fuerza que tenías. Pero ya en Colombia, ya yo tengo casi 20 años yendo y viniendo de Dominicana a Colombia, ¿sí? Soy una gestora de toda la cooperación entre Colombia y Dominicana en todos los aspectos. En lo político, en lo cultural, en lo académico. Sí, a eso dedico mi vida y mi fuerza, a fomentar la cooperación entre Dominicana y Colombia en todos los aspectos. Pero especialmente en la cultura. No le puedo creer. Qué lindo. Y usted y yo, ¿por qué nunca hemos hablado? Y ¿por qué no hemos llevado nuestro proyecto de ni con el pétalo? Y de no violencia contra las mujeres. ¿Usted qué está pensando de la vida? Eso lo vamos, por eso es. No sé si te acuerdas que te vi allá en Casa Ensamble un día, pero tú estabas muy ocupada y no pudimos charlar. Fue lejito así. Pero bueno, el punto es que de tus series, la de El Último Matrimonio Feliz, que en Dominicana creo que no la han pasado y no sé por qué. No la han pasado. En mi memoria no la tengo. No sé si en los tiempos que estuve aquí o algo. Pero esa serie, esa serie fue espectacular. ¿Es la que más se parece a ti o no? Ese personaje que hiciste ahí. Sí, sí. Increíblemente. Además, en ese momento cuando hicimos El Último Matrimonio Feliz, estaba poniendo una empresa en la historia. Y en la vida real igual, la estábamos armando casada. Así que había muchas cosas que eran muy parecidas, muy divertidas. Y por supuesto, todo este tema de no violencia, digamos, se terminó de apuntalar con esa novela tan linda que hizo tanto bien a las mujeres de Colombia. Total, marcó, es como, fue como el partir, ¿no? De que las mujeres colombianas tomaran más conciencia, pero de una forma, desde el amor. Porque a mí me gustan que las cosas sean desde el amor, ¿no? Ni desde el resentimiento, ni desde la vulnerabilidad. No, así no me gusta. A mí me gusta que las cosas... Y yo creo que tú también eres así, ¿no? Yo creo que por eso... Yo, por supuesto. Eres así. Por supuesto, y creo que la televisión tiene una tarea maravillosa para educar. ¿No se acuerdan lo que fue café? Nosotros antes de café, no conocíamos el café colombiano. Comíamos, tomábamos el ripio más horroroso que dejaban aquí. ¡Ay, en Dominicana el ripio es otra cosa, cuidado! ¿Qué es? Pero esa es la riqueza del lenguaje, no te preocupes. Bueno, aquí es el bagazo... El bagazo, correcto. El bagazo del café. Y ahora somos gourmets y nos encanta nuestro café. Y hemos aprendido de él y hemos aprendido que es nuestro producto estrella. Y todo eso nos lo dio café, ver esas... Ir a los cañazales, ver cómo se producía, ver cuando sacaban el café ya. Era una cosa absolutamente maravillosa. Y bueno, así el último matrimonio feliz también ha ayudado y ha apoyado a la gente y ha acompañado a tantas mujeres que viven violencia, que viven cáncer, que viven situaciones de abandono, que pues esas son nuestras... Violencia intrafamiliar, todo ese tipo, el atropello de los hombres. Es decir, realmente tú has estado en esas series que tú has estado, Alejandra, han servido también para la reflexión de la colectividad en Colombia. Eso tiene un valor, perdóname. Yo sé que tú eres muy humilde, pero eso tiene un valor y una importancia. ¿No te parece? Tan bella. Yo me imagino que sí. Y hay que seguir trabajándole duro al tema, ¿no? Yo realmente... Bueno, hemos hecho y hacemos todo el tiempo por toda Colombia. Yo no sé si sabes, pero yo viajo por toda Colombia trabajando con mujeres víctimas de violencia, trabajando con mujeres dentro del conflicto armado. En Colombia la situación de la mujer se empeoró, digamos, por decir algo. Se volvió realmente mucho más difícil por 50 años de guerra, por supuesto. Pero le quiero contar que hoy tres mujeres al día son asesinadas por estos temas de... Tres. Tres al día. Es decir, hemos bajado mucho esos números, ¿no, Aleja? No, no, no. Todavía están ahí, ¿o no? La estadística era dos veces, cada dos días, un hombre asesinaba a su pareja. En este momento, por el tema de la pandemia, tres mujeres diarias son asesinadas. Por Dios, Aleja, esos números asustan entonces. Es decir, en seis meses hemos retrocedido un siglo. Hemos retrocedido un siglo. ¿Cómo les parece? Hay una cosa que se llaman los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son, por decir algo, digamos, los sueños del ser humano. Que ya no haya equidad, que ya no haya discriminación, que haya equidad, que no haya violencia de género, que tengamos alimentación para el mundo entero, que no haya pobreza. O sea, todos esos, digamos, que son los nortes que se pone un país, en este momento se están retrasando más de dos años. Y por cada tres meses de encierro, hay 15 millones más, en 114 países, 15 millones más de mujeres violentadas. Y van a haber muchos niños no deseados, van a haber muchas mujeres que no puedan recibir anticonceptivos. Tenemos, hay grandes problemas con los temas de matrimonio infantil. Mejor dicho, la situación de la mujer se agravó profundamente con la pandemia. Eso es triste escucharlo. Y escucharlo de ti, que eres una investigadora, ¿no? Y una curiosa de todos esos temas, porque lo hace desde el corazón y desde que lo siente. Y me gustaría que habláramos un poquito de ese proyecto tuyo, que es sin el pétalo, ¿cómo es? Ni con el pétalo de una rosa. Ni con el pétalo de una rosa, porque viene de una poesía, ¿no? Pero tú la aplicas a como una psicología inversa, ¿sí? Le haces la psicología inversa para que tomemos reflexión, ¿sí? Cuéntanos, cuéntame cómo nace eso y a qué alcances has llegado, que llenen tu alma. Pues a ver, ni con el pétalo de una rosa era una frase que decía mi papá cuando éramos chiquitos y se lo decía a mi hermano para que no nos fuera a golpear a las niñas. Entonces, cuando mi hermano venía a pegarnos, yo le decía, ¡ni con el pétalo de una rosa! Y era, de alguna manera, un elemento que nos ayudaba a sentirnos más seguras. Las mujeres en el mundo necesitamos más seguridad para salir a la calle, para vivir. ¿Usted sabe que... ¿Más tenura, Aleja? ¿Más tenura? Más tenura, más amorcito, todo se puede resolver de otra manera. El golpe es realmente la ignorancia, el miedo a que tus ideas no sean las importantes, no sean las de verdad, no sean las que deben estar ahí, no imponerlas por la fuerza. Es mucho más fácil. Así que, ¿cuánto tenemos que aprender, hombres y mujeres? Porque este es un tema para los dos, ¿no? Las mujeres que hemos sido víctimas y que vivimos con esta vez de víctimas y que nos gusta victimizarnos para conseguir cosas. Y los hombres que realmente, ante la impunidad, cada día se sienten más seguros en este tema de violentar a las mujeres. ¿Te parece que sí que las mujeres todavía arrastramos mucho eso de victimizarnos? Una vez, yo nunca lo había visto de esa manera, pero una vez un compañero de radio me dijo, ¡ay, que ustedes las mujeres ahí es que son buenas haciéndose la víctima! A mí me salió el demonio que yo tengo interno, que todos tenemos. Y yo dije, ¡víctima! Pero usted sabe que yo soy una demonia, víctima yo jamás. Es decir, de pronto por ahí aparecerán un par de despistadas, pero este personaje que está aquí, jamás víctima. ¿Tú crees que sí que todavía? ¡Ay, qué belleza! ¡Pues Florán! ¡Cuidado de moneta mi fleja! ¡No tan divina, mi amor! ¡Ojalá todas digan lo mismo! ¡Por favor, siga diciendo esas cosas ahí en ese radio! ¿Crees que todavía sí? Pues Florán Thomas me diría que no, pero el tema de encerrar de nuevo a las mujeres en su casa, de, tú sabes cuánta, cuántos trabajos se perdieron para las mujeres, cuántas mujeres están ahora otra vez metidas en su casa, en situaciones muy, muy complejas, muchas, entonces realmente posiblemente todos estos temas han ido cambiando y poco a poco, digamos, y en Colombia hay una gran diferencia entre la mujer de la ciudad y la mujer del campo, ¿no? Pero sí, esos imaginarios están ahí, todavía están ahí, todos, 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 los que nos dicen que nuestra voz no es tan importante, los que nos dicen que tenemos que ser sumisas, que tenemos que ser obedientes, todo eso que nos dicen, yo no sé si ustedes han caído en cuenta que a los niños les decimos, ¡ay, tienes que ser valiente! ¿Y qué te gusta? Y eres un aventurero. A las niñas, sé bonita, juiciosa, una esposa que te interesa por nosotros. Pero tú no crees que también las mujeres con esas armas naturales que tenemos, que es el amor, la ternura, la empatía, logramos muchas cosas. A mí me ha ido bien con esas armas naturales, aquí entre tú y yo. ¡Ay, qué es esa belleza! ¡Qué es esa belleza! Yo la felicito profundamente y agradezco que no se haya sentido nunca una víctima y que realmente trabaje para nunca hacerlo. Digamos que son en esta pirámide tan difícil porque siempre generalmente los hombres están arriba y las mujeres abajo. Las mujeres aprendimos a hacer un montón de cosas para poder llegar allá arriba. De alguna manera eso nos ha hecho un daño horrible y es manipular y es victimizarnos para poder... Yo recuerdo que mi madre era siempre la que manejaba mi casa, pero le hacía creer a mi papá que era él el que lo hacía. Sí, esa parte es... Hemos aprendido a convivir con eso y a reírnos de eso. Yo lo que hago es que me río para no amargarme, ¿no? Yo me río y lo disfruto, trato de no manipular porque no creo en eso, sino que con esas armas naturales, ¿sí? Trato de conseguir las cosas porque además nosotras las mujeres tenemos un fin y es el bien común. Las mujeres no hacemos nada para beneficio personal. Siempre la hacemos para agregar valor social, ¿o no, Aleja? Tan bella. Donde una mujer puede desarrollarse, se desarrolla su familia, sus hijos crecen, su entorno crece, su ciudad crece, su país crece. Las mujeres, por ejemplo, no usan el dinero sino para mejorar su estado y la vida de sus hijos. Las mujeres no salen a beber, bueno, algunas seguramente habrá, pero las mujeres no se gastan el dinero en pendejadas porque saben de la importancia y de las necesidades de su hogar. Así que las mujeres suplen de una manera mucho más, digamos, mucho más alta todas las necesidades de la casa. Ahora, pues todos los trabajos de las mujeres que son, que antes pues se suponía que no podíamos hacerlos todos, todos los trabajos del mundo los podemos hacer las mujeres y ya no existe la diferencia de la fuerza que era de alguna manera el ser primitivo pues tuvo fuerza y era el que imponía su orden como le parecía. En este momento la fuerza es interior, la fuerza es otra. Claro, la fuerza y del sentido común que las mujeres lo tenemos tan desarrollado, esa intuición femenina que es tan poderosa. Tú hablabas de Florence Thomas, es otra dura que yo amo en este país, que conocí hace muchos años, cada vez que la he visto la abrazo y la beso y ella dice, una amiga nos presentó y ya, y le dice, ella es, aquí me dicen Fior y en dominicana me dicen Carol, porque mi nombre es Carol Fior Dalisa. Ella es dominicana y es feminista igual que tú. Cuando ella me ve con mi cara de caribeña, me dice, pero claro, con su acento francés, claro que ella es una feminista, porque es que las feministas somos mujeres de sueños. Ella es hermosa. Y ella dio una máxima que yo la he copiado para mí. Ella decía que como el mundo había ido al revés durante tantos años, ahora teníamos que cambiar todo y que los roles eran mujeres más libres y hombres más tiernos, ya que de la otra manera no funcionó, que esa era, que si esa no funcionaba en un siglo, pues la revisábamos de nuevo, pero que esa era la fórmula. Está buenísima, buenísima. Esa sería, ¿no? Esa sería ideal. Por supuesto, mujeres más libres, menos llenas de culpas, menos llenas de angustias. ¿Por qué las mujeres hacemos cosas que no nos gustan? Por la culpa. Porque cómo no vamos a cuidar a los niños, cómo no hacer esto, cómo no recoger, cómo no organizar. Y siempre cargamos este deber ser que no tendría que ser. Las mujeres vinimos al mundo a ser felices, como dices tú. Claro que sí, totalmente. Ahora estás en teatro virtual, ¿no? Para irnos de un lado a la otra, de la mujer, de la mujer que ayuda a las demás, pero también de ese talento que tiene esa gran actriz, Alejandra Borrero, con quien estoy conversando hoy. Estoy muy feliz de tenerla conmigo. Que me sacaste de la cama a la entrevista. Ay, qué pena. Bueno, pero de algo se trata, la sororidad o no, Aleja. Mire a ver ahí. Tal cual. Tal cual, ya se lo había prometido. Le había quedado mal la semana pasada que tenía un trabajo, ni el macho, pero este tuve más. Sin embargo, dije, no importa, aquí me levanto. Tan bella. Y te agradezco enormemente que hayas sacado este tiempo para mí, para los dominicanos, para todo el continente hispano que nos escucha a través de la plataforma de Spotify. Y estás en los teatros virtuales. Es decir, Aleja, para los que no nos conocen, en Dominicana, tenía un proyecto acá que se llamaba Casa Ensamble. Era una escuela de formación cerca de aquí. Yo vivo aquí en Teusaquillo, es mi casa. ¡Oh, amiga! Soy una chica de Teusaquillo y mi hijo también, que es bogotano, es un chico de Teusaquillo. Amamos esta localidad porque yo la comparo con Gascue, allá en República Dominicana. No sé si fuiste por Santo Domingo, pero allá tenemos un barrio parecido que se llama Gascue y entonces por eso vamos a esta localidad. Entonces tú estás, digamos que con esto de la pandemia, en lo del teatro virtual, yo creo que fuiste tú que comenzaste con eso acá en Colombia, ¿o no? Cuéntanos un poco de eso. Pues yo creo que todo el mundo está haciendo esfuerzos, ¿no? Todos los artistas en Colombia, porque la situación es horrible, el gobierno tampoco nos ha apoyado de ninguna manera y el artista no tiene la posibilidad de trabajar en este momento. Así que todos empezamos a mirar posibilidades. De todas maneras, el tema de hacer streaming y de grabar es demasiado costoso. Y por supuesto lo que estamos... Claro que es costoso. Para hacerlo bien, sí. Y yo, a mí no me gusta hacer las cosas por hacerlas. Entonces, hacerlo bien es costoso y es muy complejo, digamos, monetizar ese tema. Así que nos unimos con Tu Boleta y trajimos un formato chileno muy interesante, pero es que realmente tienen un gran escritor que semanalmente nos manda unas obras divertidísimas que tenemos el privilegio de montar cada semana. Esto me ha quitado todas las tristezas. He podido volver a la ficción. Estoy pensando en mis personajes, lo cual me alegra profundamente. Pero Aleja, en una semana se aprenden los libretos porque a mí me tocaría una... Yo no soy actriz, pero si yo tuviera que aprender un libreto mínimo, me demoro un año. En una semana ustedes se aprenden un libreto nuevo. No, pero eso es mucho expertise. ¿Cómo le parece? Bueno, tenemos un poco de ayudas a los laterales, a los lados, pero no, sí. Sí, ensayamos desde el lunes hasta el viernes. Y esto es un ejercicio teatral. Realmente ha sido muy rico porque ha sido miércoles y para esta, ¿qué hago? Además con lo que tengo en la casa, porque ¿qué más hago? ¿A dónde me voy? Entonces, cada mes acabo ese clóset entero. He estado sacando todos los maquillajes que tengo para ver qué puedo hacer. Los atuendos. Todo. Muy divertido. Qué maravilla. Mira, Aleja, y bueno, de todas las actrices colombianas con las que has trabajado, con las que has compartido, ¿con quién es que mejor te llevas? Es decir, porque eso, a mí me gusta mucho hablar de esos temas porque las mujeres, por siempre, ha habido mucha rivalidad entre unas y otras. Entonces, cuando uno tiene un liderazgo como el que tú tienes, yo creo que tú eres una influencia positiva y marcas, sí, marcas unos comportamientos, lo que hablábamos de las series que has hecho. Entonces, una de las cosas que las mujeres tenemos que hacer es la solidaridad entre mujeres, a no chismearnos, a no decirnos los defectos, a si nos vamos a hacer una crítica, a hacerla interna y no pública. Todo ese tipo de cosas, ¿cómo la manejas tú? Me encantaría escucharte para que nuestras mujeres copiaran. Pues, a ver, yo creo que nos han convencido de que las mujeres no podemos estar juntas y que nos envidiamos las unas a las otras. Le quiero contar de un proyecto que hice precioso con mujeres manicuristas y posiblemente si alguien mira las uñas de la otra y lo que tiene puesto, pues es la manicurista, ¿no? Entonces, todas llegaron el primer día y se miraron las unas a las otras. Esta tiene más, esta tiene menos, esta tiene el pelo así, esta es más gordita, esta es más lactosa, todas esas cosas que pensamos. Y esto fue el primer día. El segundo día pasó algo absolutamente increíble. Hablamos de derechos, estuvimos trabajando todos estos temas por medio del arte, que es el trabajo que yo hago. Y al otro día, una de ellas contó que se había bajado en un lugar muy peligroso de Bogotá y que llevaba su libretica con todos los derechos de las mujeres. Y que vio una mujer que se iba bajando al lado, que tenía cara de miedo porque estaba en esta zona y que estaba sola. Pues, ella se agachó a amarrarse el cordón del zapato, que no lo tenía desamarrado, solo para esperarla y poder acompañarla. Y la acompañó hasta que ella cruzó para un lado diferente. Pero ahí se encontró con otra chica y unos chicos que estaban más adelante montados en una moto. Y dijo, y ahora voy a acompañar a esta porque ninguno le puede decir nada, porque yo ya sé cuáles son mis derechos. Yo decía, qué cosa bella. De un día para el otro, realmente uno entiende el valor que tenemos las mujeres. Hay una campaña muy linda también que dice, gritamos juntas. Si estás en una circunstancia compleja en la calle, coge la mano de otra mujer y pídele ayuda. Y dile, grita conmigo, me va a pasar algo, me está pasando esto. Ayúdame. Ayúdame. Así que, sí, este tema de la sororidad es cada día más importante. Es una palabra posiblemente nueva para todas nosotras. Es que hermosa, sororidad. Pero es justamente la complicidad entre las mujeres, el poder ayudarnos entre las mujeres. ¿Cuántas mujeres estarán en situación de riesgo de muerte en este momento? Que no han hablado, que no han dicho qué les está pasando. Y lo único que les puedo decir es, vaya, hable con otra mujer, cualquiera que sea. Si usted no tiene a alguien de confianza, no importa. Vaya a donde sea. Si le gustan los curas, pues vaya a la iglesia. Y si tiene, vaya al lugar donde haya alguien de orden público que de todas maneras sepa su situación. Es increíble cuántas mujeres permiten ser asesinadas sin decir una sola palabra, ¿no? Bueno, qué bonito, qué bonito escuchar eso de ti, esa influencia positiva que eres. Y es lo que tenemos que fomentar. Yo estoy comprometida con eso. Y lo hago, ¿sabes cómo me ha funcionado muy bien, Aleja? Con las mujeres un poco más jóvenes que yo. Sí, decir, en la generación a veces hay muchos roces. Pero las mujeres que tú le llevas cinco, diez años, funciona muy bien. Y a mí me ha dado muchos resultados y mucha satisfacción. Ser solidaria. Sí, a mí me ha impresionado mucho porque he ido a lugares como, por ejemplo, el Putumayo. Un lugar de una pobreza donde las mujeres han sufrido lo indecible. Y pararme enfrente de esas mujeres, yo esta mona ojiverde que ha tenido todos los privilegios del mundo. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué tengo que decirle a estas mujeres? Y realmente, ¿sabes qué hay ahí? La necesidad de escuchar el pegante del amor, el abrazo, la solidaridad, la sororidad. Exactamente. Es fundamental para nosotros. Qué bonito. Sí, yo también estoy muy cerca de las indígenas. Más de las del Caribe porque hay más cercanía, ¿no? Creo que yo también, yo les digo a ellas que ellas son mis hermanas mayores, las indígenas del Caribe colombiano, porque me enseñan con su fuerza y yo le enseño con mi alegría y con esos privilegios de la educación que hemos tenido, que tú dices que tenemos otras mujeres, cómo nos crecemos, ¿no? Cómo crecemos juntas con esa sabiduría ancestral de ella que viene de la tierra y esa otra sabiduría o inteligencia o educación que tenemos, las más privilegiadas. Y hacemos unas cosas buenísimas, ¿no? Hay una fuerza que sale que inspira mucho. Mira, Aleja, ¿y vas a volver a hacer series de televisión o no? Yo extraño verte en la pantalla, chica. Cuéntame eso, ¿o no? Bueno, sabes, extraño actuar, claro. Cuando uno hace televisión, estás 12 horas todos los días trabajando, haciendo escena tras escena, llegas como un trapito a tu casa y realmente sientes que has cumplido con la vida. Pero vamos a ver, he hecho algunos castings, pero no sé, vamos a ver cómo. Aleja, ¿casting a esta altura de la vida, a esta altura de tantos años de actuar? ¿No crees que es injusto que una actriz como tú tenga que hacer casting? Bueno, te reconozco eso, ¿sabes por qué? Porque Vicky Hernández, que también es otra actriz que yo amo mucho, lo dijo. Ella dijo que a su edad hacer casting era una ofensa. ¿Tú qué dices de eso? Un poco sí, ¿no? Un poco sí, pero es el medio que tenemos, que es realmente muy triste. Sin embargo, yo, si antes le metía todo el trabajo a hacer un casting, ahora realmente los hago sin meterles mucho esfuerzo, porque sé tantas cosas que determinan el personaje y no solamente el actor. Pero también creo que sí, que ya deberían tener la claridad de qué actrices y en qué nivel están, ¿no? Porque eso de probarse todos los días después de 40 años es una tristeza, ciertamente. Sí, total. Aleja, yo quiero agradecerte. Alejandra Borrero, la actriz, súper actriz, activista, maravillosa, hermosa, que me acompañó en esta mañana. O en esta tarde. Pero hermosa, hermosa. Ridícula. No, 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 no. Estás bella con esos ojos, con esos risos, con esa sonrisa. Tú eres una mujer hermosa y lo vas a hacer el resto de la vida. Porque es que tu belleza... Eso es muy divertido, que en esta pandemia uno pueda hacer una entrevista en pijama. Sí, sí, es maravilloso. Yo me la paso también conectada todo el día, haciendo radio y televisión para Dominicana, para muchos países, desde la casa, con ropa encima, del ombligo para arriba y del ombligo para abajo en pijama. Me imagino que te pasa igual. Aleja, agradecidísima, agradecidísima de este tiempo. Te mando muchos besos. Te voy a llevar a Dominicana, ni con el pétalo de una rosa, porque me encantaría que fueras al Ministerio de la Mujer Dominicana. Allá tenemos un ministerio que trabaja todos los temas de equidad, los temas de violencia entre familiar, y tú eres una flor que hay que llevar allá, en esos días especiales que celebramos, para que nos hable de todo lo que haces, los talleres que hace. Te lo prometo, te lo prometo que te voy a llevar, porque yo creo que las dominicanas van a disfrutar mucho verte allá. Eres una divina. Me encanta tu energía. Eres una mujer alegre, hermosa. Gracias, realmente me despiertas con una sensación de querer hacer muchas cosas, con esa linda energía que tenés. Y bueno, compromiso, vamos a Dominicana a trabajar con este tema. Totalmente, te lo prometo. Te lo prometo de verdad que sí. Voy a seguir escuchando tu música, para seguirme alegrando la vida y que la gente conozca, porque a través de la música uno conoce a las personas, tú sabes, ¿no? Yo creo en eso. Le voy a contar una anécdota. Esa canción que acaba de poner, qué bonita es esta vida. Fue una canción que salió justamente cuando mi sobrino Cristóbal se murió. Murió a los 14 años y fue una desolación para toda mi familia. Y el diciembre siguiente, él murió en noviembre, y en el diciembre poníamos esta canción todos los días y todos la cantábamos, toda la familia, todas sus primas. Todos nos volvimos, se volvió nuestro himno. Porque qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto. Total. Tú debes ser una heroína para tu familia, sobre todo para las mujeres, las más jóvenes. ¿Tienes muchas sobrinas? ¿Tienes sobrinas? Sí, muchas. Tengo muchas sobrinas. ¿Tienes muchas? Pero realmente la heroína es mi madre. Ella es la heroína de la casa. Bueno, pero ya eso, pero tú lo heredaste. Pero que eres la princesa heredera. Alejandra Borrero, primera actriz colombiana, activista, una mujer maravillosa. Te adoro, te admiro y estoy muy feliz de que me hayas acompañado. Me hayas sacado este tiempito, un sábado en la mañana para mí. Besos. Eres una divina. A ti, gracias. Nos te guarde. Gracias. Gracias por ver el video